hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentras recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de escorpio cariño mi aguijón de oro recuerda que la lectura bonus son más espirituales vale tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo a dios y al universo tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de youtube no estoy entregando lo que es número personal y estoy pidiendo lo que es número personal si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada vídeo vas a encontrar lo que es un correo a través de ese correo te pones en contacto yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no bendiciones mi querido escorpio antes de empezar cariño nos vamos a recargar de buena energía muy bien corazón muy bien una de las imágenes que yo he visto es lo que es el planeta tierra cariño que también puede estar representado con la carta del mundo la otra imagen que me ha impactado mucho es como si tú estuvieras envuelto por muchas capas cariño no sé si vosotros conocen lo que es la cultura paracas creo si no me equivoco vale de perú en la cual a las momias le encontraban envueltos en en muchas capas muchas capas vale con mantos preciosos no digo que tú seas una momia no simplemente escorpio es como que muchos de vosotros están en una metamorfosis como así richard siento como que te empiezas a liberar escorpio de energías negativas de inseguridades de dudas siento que inclusive puede ser que muchos de vosotros si han estado un poco cerrados a los sentimientos o simplemente estaba haciendo como te estabas portando como un poco a la defensiva siento que alguien está cambiando tu energía siento como que cada vez que estás cerca de una persona como que te vuelves como como si fueras un algodón de azúcar escorpio o hay una persona que te está haciendo cambiar tu carácter o puede ser de repente porque esto mayormente pasa cuando cuando hay hijos vale cuando ves de repente a tus hijos te vuelves como un niño como una niña te gusta dar amor etcétera etcétera o una persona una persona empieza a llegar lo que es a tu corazón cariño siento esto vale te siento diferente por eso que te daba el ejemplo de esta momia de la cultura paracas que está envuelto con muchas capas cariño con muchos mantos preciosos muy preciosos entonces hay como una metamorfosis escorpio hay un cambio te te noto muy creativa te noto muy creativo te noto como que todo lo que tú vas a empezar a hacer a partir de este momento las cosas van a ir bien para ti siento esto vale inclusive inclusive siento como que como que muchos de vosotros su aura escorpio te empieza a proteger posiblemente de tus enemigos personas negativas o personas que a lo mejor de repente en estos momentos quieren cambiar tu aura siento esto vale te voy a dar lo que signos que dios del universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido escorpio hay un cambio hay una transformación me sale lo que es un capricornio me sale virgo o tauro me sale libra y cierras otra vez capricornio uno más aries cariño tú solamente toma lo que es tuyo vale vamos a ver iniciales que dios del universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido escorpio recuerda que las lecturas bonus son más espirituales corazón la letra l la letra l la letra g mi querido escorpio vamos a ver un mensaje del arcángel gabriel que dios del universo me ayude que dios del universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido escorpio vamos a ver corazón dice humor escucha cuanto más ríe más se divierte más más resplandece su cuerpo energético no se tome siempre tan en serio dice el humor es necesario cada día de su existencia encuentre tiempo para cuidar al niño de su interior y para vivir el momento presente mi querido escorpio por eso que por eso que yo ya con las campanitas sagradas noto que hay un cambio escorpio si hay una persona que te quiere provocar ignóralo corazón si estás en una relación que no te da nada bueno simplemente cierre ese capítulo tienes que vivir más tienes que sonreír más siento siento que también tú vas a ayudar en esto o ya estás ayudando en esto escorpio siento que me dice me he despertado y no sé qué ha pasado que ahora veo la vida con otras luces con otra energía ahora ya no me ya no me tomo en serio ni me afecta tan no me afecta tanto lo que diga mi ex lo que diga mi pareja lo que diga el vecino lo que digan los demás yo lo único que quiero es ser feliz escorpio veo un cambio y esto me encanta y esto escorpio cuando tú estás vibrando bien no hay ninguna energía negativa que pueda afectar a tu vida si tú de repente me dices richard pero yo en este momento siento que me han hecho daño me han hecho brujería si tú empiezas a cambiar si tú empiezas a vibrar bien tenlo por seguro corazón que la sanación empieza a llegar a tu vida mi querido escorpio muy bien voy a sacar lo que es una carta guía una carta consejo una carta guía una carta consejo una carta guía una carta consejo escorpio vamos a ver corazón voy a barajear más vale me han salido tres cartas cariño carta guía carta consejo carta guía carta consejo tenemos lo que es la carta del 10 de espadas cariño si te das cuenta escorpio posiblemente tú habías dado la espalda quizás al amor quizás en confiar a los demás posiblemente puede ser inclusive no había comunicación con tu familia con tu entorno estabas como muy aislado muy aislada mi querido escorpio porque porque tenemos la carta del 10 de espadas y siento también escorpio sé que a lo mejor de repente lo que te voy a decir es un poco contradictorio siento que muchos de vosotros posiblemente acaban de tocar fondo como así richard has tenido estás teniendo un problema tan fuerte en la cual dice richard me está pasando esto y siento que para mi vida ya no va a haber solución cariño hay una hay una frase que dice al final del túnel uno siempre ve vas a encontrar la luz después de la tormenta llega la calma mi querido escorpio cuando un cuerpo se ahoga se hunde luego le toca simplemente salir a flote salir a flote corazón entonces qué te quiero decir con esto escorpio si tú en estos momentos sientes que ya no hay fortuna para ti que ya no hay suerte para ti te equivocas cariño lo peor lo peor ya lo estás viviendo lo peor ya lo estás pasando ahora solamente viene renacer otra vez como el ave fénix entonces no te sientas mal richard me ha dejado esta persona siéntete feliz siéntete contenta siéntete contento porque te estás liberando de una persona que no era para ti no era para ti richard me ha enterado que era mal amigo que era mala amiga siéntete contento porque te ha sacado la venda de los ojos cariño richard me han robado me han estafado yo confiaba en ellos cariño lo denuncias lo denuncias para todo hay solución mi querido escorpio para todo pero lo importante escorpio es que estás haciendo filtros es como que está pasando por una coladora y solamente te vas a quedar con lo mejor esto es lo que yo siento aunque tú en este momento me digas richard mi vida es prácticamente lo peor no no es así porque va a haber un cambio cariño vamos a ver escorpio porque me sale la carta del 10 de espadas porque tú sientes que has tocado fondo a pesar que las energías me dicen que ahora te va a llegar un cambio vamos a ver corazón porque mi querido escorpio se siente así que dios y el universo me ayude esta carta ha saltado tenemos lo que es la carta del 9 de bastos porque porque estás un poco resentido resentida con la indiferencia de una persona cariño quizás de repente esta persona te pone la vida de cuadritos esta persona no te habla esta persona siempre está enojado o enojada contigo por eso te sientes así y yo veo yo veo escorpio que ellos te observan ellos te miran pero es como que estuvieran acostumbrados o están esperando posiblemente que tú te pongas en contacto que tú supliques que tú ruegues sé que sé que me vas a decir richard un escorpio no ruega cariño cuando uno está enamorado te vuelves como Shakira ciega sorda y muda como su música corazón no haces caso de nada pero siento mi querido escorpio que tú me dices richard ahí se va a quedar esperando que se traiga una silla no mejor un sofá un sofá porque porque yo no pienso buscar porque va a haber un cambio en ti escorpio pero ellos piensan que tú vas a rogar ellos piensan que tú lo vas a buscar escorpio yo siento yo siento escorpio que tú de repente puede ser que me digas richard siempre yo buscaba un momento para estar con él con ella siempre estaba yo pendiente he sido siempre yo la persona detallista y ellos simplemente pues no me daban nada siento corazón que estás despertando mi querido escorpio siento esto vamos a continuar vamos a ver corazón cómo está la energía de ellos o de ellas que dios y al universo me ayude que dios y al universo me ayude que dios y al universo me ayude mi querido escorpio que dios y al universo me ayude vamos a ver tenemos lo que es la carta del dos de bastos wow escorpio o tú te has topado con una persona que cree mucho lo que es en las energías o esta persona dice ah escorpio ahora se hace de rogar escorpio ahora está muy fuerte pues entonces voy a hacer algo para que escorpio vuelva otra vez a mi vida y posiblemente ese algo mi querido escorpio está relacionado con la magia con la magia corazón te has topado con una persona escorpio que cree mucho en la magia que cree mucho en las energías y esta persona piensa que te puede dominar pero lo que no sabe escorpio es que yo te siento a ti que tú estás rodeada o rodeado de un aura que te está protegiendo cariño siento que no va a pasar esto vale salvo que tú lo busques por tu propia voluntad vamos a ver qué más me dicen vamos a ver escorpio 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 vamos a ver por qué me sale esta carta del dos de bastos por qué tenemos lo que es la carta del cuatro de oros y la carta también del nueve de copas para muchos de vosotros mi querido escorpio está relacionado con el dinero también si tú de repente te estás divorciando te estás separando esta persona posiblemente cariño sus intenciones era dejarte en la calle o que tú de repente no recibas nada porque esta persona cariño como como dicen esa frase no es amor al chancho es amor al chicharrón esta persona no quiere soltar la parte económica escorpio no quiere esta persona posiblemente te quiere ver hundido o hundida con tus deudas corazón entonces no caigas en su en su juego no caigas te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor esta persona cariño piensa de que de que posiblemente los problemas que tú has tenido con él o con ella o lo que lo está pasando en la parte económica puede ser que piensa que es tu culpa vale que no encuentra trabajo que todo le va mal no corazón simplemente que ellos están vibrando mal y es normal que el karma les llegue el karma no llega a todos vamos a ver los ángeles del amor que dios universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido escorpio que dios del universo me ayude mi querido escorpio dice química siente una fuerte atracción magnética muchos de vosotros escorpio posiblemente la suerte que te va a llegar es que tú te sientes atraído o atraída por una persona que actualmente todavía no son parejas no puede ser que sean buenos amigos compañeros de trabajo también o una persona que muy cerca siempre te escucha siempre te ayuda siempre te aconseja y siento que está surgiendo un sentimiento entre vosotros dos hay química mi querido escorpio y posiblemente posiblemente por eso es que tú tu energía está cambiando y posiblemente por eso ellos piensan que te tienen que atraer otra vez a su vida con magia cariño hay una persona con la cual vosotros se siente muy bien vamos a ver las características tú solamente ve tomando lo que es tuyo vale corazón hay una persona que siente mucho celos por eso que quiere actuar con magia ves siente mucho celos vamos a ver las características escorpio 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 las características que dios del universo me ayude que dios del universo me ayude mi querido escorpio siente el celos vale muchos celos la carta del caballero de bastos para muchos de vosotros mi querido escorpio posiblemente está lidiando con una persona que puede ser elemento fuego especialmente lo que es un sagitario a este hombre o esta mujer puede ser que lo has conocido perdón o lo vas a conocer en una fiesta en una reunión siento que este encuentro entre vosotros dos va a ser mágico vas a conocer a una persona muy especial en una fiesta en un compromiso en una reunión puede ser sagitario especialmente o puede ser leo o aries o cualquier signo piel blanca cabello castaño cabello negro tiene lo que es una sonrisa muy agradable puede ser mulato también cariño tú solamente toma lo que es tuyo la edad me dice que no supera los 40 años pero da igual corazón tú llévalo a tu terreno a lo mejor este personaje tiene 80 la carta del cuatro de copas mucho de vosotros mi querido escorpio te gustaría que una persona cambie su carácter esta persona puede ser menor puede ser que sea tu hijo puede ser un familiar tu hija puede ser de repente tu pareja y es menor que ustedes siento que tú me dices richard siempre le doy oportunidades y esta persona no sé qué es lo que quiere vale a veces siento que tiene como algo de depresión cariño tiene un problema vale te recomiendo que busques ayuda profesional siento que tú le vas a dar otra oportunidad mi querido escorpio piel blanca cabello castaño puede ser que tenga canas cabello rubio su trabajo puede estar relacionado con el campo la agricultura la agroindustria etcétera etcétera espero que te ha gustado esta lectura corazón gracias por tu apoyo mi querido escorpio siento que te viene un cambio aprovecha lo corazón a partir de ahora si tú tienes fe tu vida va a ser diferente te quiero escorpio hasta la vista y sé feliz